Ay que me, ay que me ha sacado el corazón Que haces, que haces, que voy a morir Eh que pasa, hola chicos, soy Luna, bienvenidos a vida, Luna, te has excusado y son Son los vecinos de arriba que están haciendo obras Llevan un rato callados, pero empiezo a grabar y ya empieza la fiesta Bueno, en este capítulo pues, me gustaría mucho Que cojones ha pasado ahí, porque salga esto humo Ay, mi lavavajillas No, parece que está limpio Lo que se ha roto, es el ordenador Batallas azul La pesadilla de todo informático O todo usuario con ordenador, tío Me estoy poniendo gorda Me estoy poniendo gorda No, esto no puede ser, esto no puede ser A ver, si, mucho besito y mucho cacareo Arreglame esto, sin ordenador, sin ordenador Yo que hago sin ordenador, a ver, yo no hago nada Yo no hago nada, sin ordenador A ver, voy a, vamos a hacer una cosa, vale Voy a hacerme, como dije, el... Es que no sé dónde poner la cama, que no moleste Vale, al final quité el sótano porque me molestaba No sabía dónde ponerlo, así que lo quité Lo voy a poner ahora y voy a poner el gimnasio abajo No puede ser, tío, pero mira, mira el pedazo pandero Me estoy poniendo muy gorda Pero mucho, eh, no un poco, sino... Tela Así que nada, sótano, sótano pa' mí Sí No sé, no sé ni qué escalera he puesto Es igual, mientras sea barata me la suda lo demás Vale Espérate, espérate Hay que poner luz, que no se ve una mierda ahí dentro No se ve nada A ver, iluminación, ¿vale? No me queda mucho dinero Así que de momento, pues yo creo que con una cinta de correr voy que sobro, ¿no? Un saco, de momento un saco de bolseo Y así, para que te veas, me queda hacer el bolseo para ver Oh, Dios mío Soy, soy toda una pro No, no sirve para eso Pero bueno Me hacía ir a poner un espejo, ¿qué pasa? Vale, listo, ya tenemos nuestro sótano cutre Vale, y The Jack se va a sobar Vale, está todo limpio Está todo, eh, yo me estoy meando Yo creo que el momento, el momento va bien la cosa, el momento va bien Habrá consigo misma Mientras estoy en el bate Muy normal en mí, eh Yo lo hago también en la vida real Coño, es que en el bate uno está solo y se aburre Y hablas contigo mismo Vale, en el día de hoy nos centraremos en que Tomoe, pues ya tiene los deberes hechos Será su primer día de clase Entonces, que le vaya bien Nos centraremos en eso Y en que le asciendan Porque a mí me ascendieron Antes, lo que todavía no estaba grabando Estaba adelantando un poco Y sí, me ascendieron Así que Genial, genial Solo toca The Jack Y luego que Tomoe crezca Y también trabaje Porque si os acordáis He dejado puesto lo de la línea de la vida Aquí 18 días para cumplir años Es decir, que en 18 días Yo entro en la edad adulta Y luego entraría en la edad de vieja Y me haría viejesilla Y esas cosas Vale Vamos a centrarnos en ti Señorito Vamos a centrarnos en ti ¿Tú qué necesitas? Estar centrado Para las 10 Vale, tienes buen humor Buen rendimiento Y solo te queda estar centrado Así que ¿Qué hacemos para que estés centrado? ¿Qué hacemos? Leer un libro Hostia, la estantería, tío ¡Que no hay estantería! Pues nada, otra cosa para comprar De Jack, le Tiene que estar centrado, tío Tiene que estar centrado Que en una hora se va a trabajar ¡No! No lo conseguió Señor, pero no te comas eso Que está malo Pero ¿Qué haces? Pues nada, tía, para el trabajo Es que, pues no va a ascender No Noin, 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 noin Y no te ha dicho nada de la profe Por ir con estas pintas a clase ¿Qué dices? Que la han ascendido ¡Qué potra tiene! ¡Qué potra! La ha ascendido a Trasteador Junior No, vale, vale Tomé acabado los deberes Perfecto No, no, no Guárdate los deberes Guárdate los deberes A ver, ¿cuánto voy a salir de cuentas? ¿Y mi barriga? Mi barriga no crece, eh Lo que crece es mi culo Pero mi barriga no crece A ver ¡Oh! ¡Ay, que no estoy embarazada! No me sale a hacer el test No puede ser No puede ser No puede ser Ir a por un bebé ahora mismo Bueno Acaba de comer Vale, ahora hacer test de embarazo Ya para allá A ver qué tal La buena luna Espera a un bebé ¡Yuhuu! Parece que si no haces el test El bebé se fuma o algo Vamos a pegar un salto hasta que Que enazca el bebé Un pipí y a dormir Corre Y a mí, ¿qué me pasa? A mí no me pasa nada ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué me ha hecho ejercicio? Con un libro en la mano Antes del parto ¿Qué pasa? O sea, estoy estudiando Cómo hacer boxeo O mejor dicho Cómo pegarle a un saco No sé Qué coño Hablando con amigos Estoy hablando con el saco Pues eso Nada Lo más normal del mundo ¿No? Es decir Creo que todo el mundo Que tiene uno en casa Hace lo mismo Creo No sé Estoy confusa Estoy leyendo un libro Un saco de boxeo Encima dejo el libro ahí Cochina Guárdalo Guárdalo Ahí damos Y luego ya te puedes ir a dormir Madre mía Es decir Y yo pensando que me iba a hacer ejercicio No Ejercicio una hostia Uy No sé si te va a gustar mucho la comida Tomoe Es que pica mucho Hombre Que se te van a salir Los ojitos Ay Qué ojos más guapos tiene La verdad es que le veo en pijama Ha salido guapo Tomoe Creo que ha salido muy guapo Decímelo en los comentarios Me vas a decir Que no ha salido guapo Uy Estás un poco guarro Venga Vete a darte una ducha Una reflexiva Reflexiona un poco Sobre tu juventud Y lo que has hecho Que no ha hecho nada Bueno Siempre es bueno Reflexionar de vez en cuando Ya está niño Dándose una ducha A las 4 Y algo de la mañana Para esto se llama Vida lunática Porque pasan cosas Que no son normales Vale ¿Has hecho los deberes? Hacerlo No lo has hecho Pues venga Ahora que estás inspirado A los deberes Ahí te veo Ahí Así me gusta Mira Le doy un abracito De recompensa Es que eres más bueno Tomoe Eres más bueno Ahora cuando nazca El segundo niño Voy a hacer que Tomoe crezca No me debe quedar mucho ya Parto inminente Tócate los cojones Con inminente 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 los huevos Ardella Me está llenando La casa de libros No sé cuántos libros He guardado ya En este capítulo Es que yo le he dado por leer Me cago en 10 Que leer es bueno Hostia Pero Vale Vale Por fin Me he puesto de parto Me he puesto de parto Entonces Como vosotros me pusisteis En los comentarios Voy a aceptar ir de parto Al hospital Vale Me dijiste Luna Coño Vete al hospital Vale Me voy al hospital Nada de parir en casa Hoy un parto De hospital Da luz en hospital Vale Que me acompaña De Jack Y Mi hijo no puede acompañarme Pobresillo Me da pena Déjalo solo Pues nada Nosotros No creo que le pase nada Es decir ya grandecillo Es muy inteligente Tomoe Hay que sea niño o niña Tío Estoy nerviosa Como es tan nerviosa Estoy tan nerviosa Ahí Dejenme Aunque ya sea el segundo niño Me pongo nerviosa Igual Que pasa Y a mí se me voy a poder Vale Aquí estamos Y Me va a dar a luz Vegetta Me va a dar a luz Vegetta Ya me va a ver los Ay Dios mío La mujer esta Dios mío Tiene las tetas Mirando para arriba Tiene No Creo que es que te lo sé Mira de ella Que va Corriendo Como diciendo Ay Dios mío Ay Dios mío Que le sale el bebé Que le sale el bebé Pero donde vas Yo cambiando Tú tranquila Que me voy a comer En serio Ella corriendo por ahí Con una bolsa de basura Que cojones Ay Dios mío Ha entrado en pánico Pánico preparental Se va corriendo por todas las Y ahí tomándome un tenten pie Ah vale vale Que ya está Que ya está Que ya estoy de parto Vegetta Me 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 Cuidado que me miras Que está de ella Que aquí Bueno no sé Donde está Della Donde estás Dar abrazo Sí en buen momento Pánico preparental Ven aquí hostias Se están echando Aceite Ay que me Ay que me ha sacado el corazón ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué voy a morir? Madre mía Esta máquina no va bien Y el ratón tampoco Me he puesto nerviosa Está muy tenso Yo también estoy muy tensa Porque joder con el ratón Tío Ahora sí Es niña Es niña Y si es niña ¿Qué le pongo? Shiro Shiro que es un nombre Que me dijisteis Y como es de no genolar Me gusta Shiro Shiro de Angelis Vamos allá Por lo tanto Shiro es de niña Aunque no aparezca El primer nacimiento Ya está preparado ¿Cómo cojo Ya ha sacado el niño? Ahí como si fuera Un saco de patatas Y ya está Estoy perfectamente Solo que un poco más Ay Dios mío Que pan de lo tengo Me voy a poner así Y yo paso del niño ¿Dónde coño me voy? Esperándole la cola ¿Para qué? Si ya me he registrado antes Ya no me hace falta ¿Dónde vas? Y ella se va corriendo otra vez Y el niño tío Y el niño No me digas que Está aquí ¿Pero qué pasa? Lo llevo en el inventario No entiendo Mi no entender A ver una No te registres Que ya te has registrado antes ¿Qué ha pasado ahora? Toma Tienes una hermanita Tienes una hermanita Y creo que está contento Nuevo hermano o hermana Por conocer a nuevo hermano o hermana Tú me estás deseando jugar Con su nuevo hermano o hermana Y de ella todavía Corre ahí En plan histérico ¡Aaah! Me iba a cantar Ver eso Me lo he pasado chanchi Vale, genial Entonces Ya solo de que los niños Crezcan Creo que lo primero Que tiene que crecer Es este señor Así que le voy a hacer Una tartita Apechando que estoy De buen humor Voy a hacer una tartita Preparar comida gourmet ¡No! Preparar comida Una tarta De chocolate Los niños nos encanta chocolate Adelante Happy birthday Luna, ¿Dónde vas? Ahí Happy birthday To you Happy birthday Tomoy No lo veo No lo veo ¿Por qué? Coño, se parece Se parece a Ken De Barbie ¿Qué? Ah, la hostia Venga, voy a hacer que sea Un cerebrito Ya que le gustaba estudiar Pulcro Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fan de... Bueno Tiene que ser alguien bueno Una persona buena Ahí estamos Ahí, abrazo de machote Ya estás hecho todo un hombre Ya estás hecho todo un hombre A ver, vamos a mirar un momento A mi hijo Bueno, no le he pillado muy buena cara Me pasa algo en la boca, tío No me voy a... Parece que me va a matar Mira qué cara pone el psicópata Por cierto, ha sacado mis ojos, eh Ha sacado mis ojitos Oye, pero aún así Creo que me ha salido guapera Se parece a Ken, tío Se parece a Ken de Barbie Con el peinado Estoy así Venga, ya le toca crecer al bebé Es que no mola Tenerlo así en pequeñito No mola Te hago un bulgorito Para que tengas algo... Algo en la mente Cuando eras pequeño Te pongo cara de tontaina Y luego creces Crecer, crecer, crecer No me sale ahí Crecer Ha salido el color de pelo De su padre Y se parece a Ken, macho Venga, que se ha de crecer Cumpleaños Feliz Has retumbado la casa, tío Te ha brillado inquieta Voy a poner que sea un prodigio artístico Que le gusta mucho el arte La música y estas cosas Amante del arte Ahí estamos Voy a dejar estas dos cosas A ver, quita No me ha salido ni una niña rubia, tío Bueno, al menos me ha salido muy mona Y también ha salido con mis ojos Sí, ha salido con mis ojos O mía Aquí se está llenando de gente Pues nada A por otro niño Hacer ñiqui 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 con Deyat Creo que he puesto a ceni ñiqui ñiqui No ir a por un bebé Espérate Ah, bueno Me esperaré para el siguiente capítulo Ya que están ahí todos reunidos Y me, me, me Ay, que bonita es la familia, coño Bueno, al menos me voy a dejar aquí Si os hagáis divertido Os hagáis reído un rato Ya sabéis, esto es vida alunática Y voy a mandar los saludos Ya sabéis que si compartís los vídeos Por Facebook o por Twitter Yo os saludo Bueno, pues voy a mandar los saludos Quiero mandar los saludos a Yitza, Marie, Aliwi, Paula, Agustina, Kawai Itamara, Levea O algo así Un besote Gracias por compartir los vídeos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muaka Usai nada